Bienvenidos sean todos una vez más a este su canal, les habla su amigo Hilder Video Yo les traigo los datos de Animalito para los dos tibos y la granjita No olvides darle me gusta al video, compártelo en tus redes sociales y déjame tu comentario Vamos con los datos del día de hoy mi gente no olvides suscribirte al canal Activa la campana de notificaciones para que yo tu te avise cada vez que suba un nuevo video Y mi gente muy importante compartan el video en las redes sociales para que siga creciendo esta familia Ya somos casi 2100 seguidores acá en el canal, de verdad muy agradecido con todo el apoyo Y el afecto que he recibido de cada uno de ustedes que me deja un comentario de buena fe, de buena vibra Y esperemos seguir ganando señores, mientras esté a mi alcance yo estaré colocándole allí la mejor y precisa información No olviden también que tengo un sistema de afiliaciones que lo pueden encontrar escribiendo al 0424-1297242 Vía Whatsapp y por mensaje de texto al 0424-134-0688 134-0688 Mensaje de texto 1297242 Whatsapp Y pide los requisitos para la suscripción de los datos para loto activo Recuerden loto activo y granjita, no me enfoco en otras ruletas Solo por allí encontrarán mi información Bueno mi gente, vamos con los datos del día de hoy Mucha suerte para todos y... Comencemos Continuamos Bay Que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!